Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches después de unas vacaciones acá volviendo y bueno, la semana pasada quizás a algunos les llamó la atención que no pude subir el video reporte de lo que fue las señales del lunes 9 al domingo 15 porque bueno, estuve de vacaciones hasta el domingo 22 llegué el lunes 23 por la noche y bueno, desde ayer ya estoy trabajando nuevamente por eso no he podido subir el video, estuvimos sin señales toda la semana pasada y esta semana ya empezamos nuevamente pero aquí, para no dejarlo pasar, les vengo a traer el video reporte de la semana entonces, del lunes 9 al domingo 15 de septiembre bien, bueno, como cada video siempre digo aquí van a poder ver las capturas en nuestro grupo free ahí lo tenés en pantalla, en Free Trading Club ahí podés entrar y poder ver todo el proceso de cómo venimos con las señales premium también probar las señales porque ahí estoy de lunes a viernes compartiendo si algún día, por ejemplo, ayer no pude compartir ninguna señal al grupo free fueron todas para el premium pero hoy ya estamos compartiendo nuevamente y así cada día, siempre de lunes a viernes para que ustedes puedan probar algunas de nuestras señales premium y si no, bueno, por un costo muy bajo pueden entrar al premium y probar tenemos servicios desde un mes hasta servicios de por vida así que ahí, sobre el final de este video vas a poder, te voy a dejar el detalle para poder contactarme y ahí solicitarme el acceso bien, si estás viendo por primera vez este video decirte que estamos tradiando con la plataforma de Bitnex y Quant Fury aquí vas a ver el activo en el cual entramos el precio de compra, el máximo que llegó si estuvo en ganancia, qué porcentaje llegó si estuvo en pérdida, también el porcentaje si está abierta o cerrada lo vas a ver aquí por lo general va a ser todo cerrado porque mis señales son scalping e intradía o sea que se pueden cerrar en minutos o en algunas horas algunas pueden durar todo el día máximo a veces sobre todo cuando son acciones por ejemplo ayer di una acción de Microsoft la di por la tarde, el mercado cierra abre en la mañana y cierra en la tarde entonces esa quedó para hoy hoy ya llegó a casi el 30% de ganancia entonces esas por general son intradiarias luego aquí vas a ver el target ya sea según el take profit que ha llegado profit de 10 a 30% en el caso de la de Quant Fury si alguna llegó a recompra también lo voy a notificar y bueno el máximo que llegó si está pendiente sí o no a veces me olvido de cerrarlo todo cerrado, cerrado no, no, ahí está y bueno vamos a comenzar entonces desde el lunes 9 vuelvo a repetir todas estas capturas no voy a dar precios de entrada ni máximo para que este video no sea tan largo todo esto lo vas a poder ver con el horario en que yo di la señal el día, las entradas y hasta donde llegó para que puedas ver tú mismo, analizarlo si puedes entrar en TradingView por ejemplo y poder analizar cada una de mis señales si realmente se dieron estos porcentajes ¿por qué lo hago así? porque yo aquí por ejemplo esta dio 202% sin embargo yo podría inventar esto podría poner acá 400 acá 400 ¿verdad? pero no, esto es todo real real comprobable todo comprobable vamos a comenzar entonces aquí vas a ver estas que están pintadas en celeste siempre lo digo porque siempre hay gente nueva mirando mis videos son señales tanto para BitMEX como para OneFury tanto XBT que es BTC para OneFury y BitMEX XBT y Ethereum también para las dos plataformas las que son con contratos por ejemplo las U19 que de hecho se de paso vencen pasado mañana el 27 están venciendo las U19 luego vamos a pasar creo que ya están las Z19 o la Z no, solo Z creo que no me fijé bien pero voy a revisarlo pero vencen estos contratos y ya pasamos a los otros siempre duran 3 meses en BitMEX los contratos en los cuales trabajamos con los que empezamos ahora el 27 va a vencer sobre finales de este año ¿verdad? en finales de diciembre y bueno los que están solo en verde entonces son de BitMEX las que están en un azul como medio pálido son cross estamos con la modalidad cross también ya estamos vamos a incluir estos porcentajes en el cross como ya lo hicimos desde el pasado reporte así que también tenemos acceso a las señales cross señales cross que te explico dentro de la plataforma web vas a tener un video tutorial completo donde te explico cómo operar con estas señales te voy a dar una herramienta también para que la utilices y que puedas salir siempre en ganancia con estas señales alta efectividad desde que estamos desde empecé con las señales cross en agosto estuvimos todo agosto y ya llevamos casi todo septiembre solamente una se perdió así que el acceso por ahora y quizás no sé si por este mes van a ser gratis o sea van a tener todas estas señales las señales normales más las cross gratis o sea no vas a pagar las cross aparte gratis te digo que con un solo pago entrando al VIP vas a tener las cross también a partir de no sé si octubre mediados de octubre o quizás finales de octubre ya las cross se va a cobrar por separado entonces si quieres acceder ahora al canal premium vas a tener que contactarme rapidito antes que esta modalidad se cobre aparte vamos a comenzar entonces ethereum señal para bitmex como para one fury se ganó con recompra más 3 3 stay profit 67% acá vas a ver el apalancamiento este porcentaje es por este apalancamiento siempre vas a ver aquí el apalancamiento ya sea x20 a veces doy señales x10 a veces x5 por lo general son todas x20 y las cross como ves aquí son las de estas las cross son de por 100 nos apalancamos por 100 son de alto riesgo alto riesgo pero estamos teniendo muy buenos resultados bien xbt usd tanto para bitmex como quanfury recompra más si bitmex como quanfury recompra más un tp 40% ltc u19 solo para bitmex más de 6 stay profit 103% de ganancias xrp u19 2 stay profit 27% y la señal cross con 3 stay profit 110% para un total del 347% con las señales del día lunes 9 pasamos al martes 10 dimos iota usd yota usd solo para quanfury 14% neo usd 202% extremadamente excelente señal eth usd me olvide decirles algo lo que pinto de amarillo es la que también comparto en el canal free o sea estas las compartí en el canal free todas las que están con amarillo eth usd tanto para quanfury como para bitmex 5 stay profit alcanzados 44% eos u19 un stay profit 36% esta fue solo para bitmex y cerramos con un cross con 4 stay profit 175% para un total del 471% en un solo día estas fueron las señales del día martes el día miércoles abrimos con un cross con 3 stay profit 100% de ganancia xbt usd bitmex equal fury 3 stay profit 24% eos u19 solo para bitmex 2 stay profit 18% ada u19 solo para bitmex 4 stay profit 38% y sec usd quanfury 15% cerramos con otro cross con 3 stay profit 144% para un total del 339% con las señales del día miércoles pasamos al día jueves ethereum usd quanfury y bitmex 4 stay profit 49% eos usd solo quanfury 25% xrp usd solo quanfury 30% etc usd solo quanfury 32% xbt usd quanfury bitmex 3 stay profit 23% para un total del 159% y ven ustedes venimos sin stop loss pasamos el día viernes dimos un montón de señales día ese día abrimos con dos cross una en un stay profit 31% y la otra 110% con 3 stay profit xbt usd quanfury bitmex 3 stay profit 28% bsh u19 5 stay profit 63% trx u19 3 stay profit 120% xrp u19 6 stay profit 88% ethereum usd bitmex y quanfury 1 stay profit 7% volví a dar ethereum usd más de 6 stay profit 110% para un total del 557% en un solo día esto fue el viernes y cerramos el domingo el sábado descansamos siempre se descansa un día entre el el sábado o domingo esta vez se descansó el sábado déjenme un poquito arreglar acá porque como justo me fui de vacaciones el domingo me olvidé de actualizar lo que fue ada que esta se ganó con recompra voy a pausar un poco y voy a modificar esto bien el domingo entonces xbt usd quanfury y bitmex esta se ganó con profit 10% xmr usd solo para quanfury 33% dash usd solo quanfury 18% 2 cross uno con 2 stay profit 72% y otro con un stay profit 25% y cerramos como les decía con ada esta se ganó con recompra 40% para un total del 198% con las señales del día domingo y vamos a ver cuantas señales di el promedio es entre 20 y 30 semanal bueno me pasé estoy siendo muy generoso siempre me estoy pasando dando alrededor de 30 y un poquito más bueno es que ahora tenemos también las señales cross bien vamos a ver porcentaje de lo ganado 1971 y ustedes tuvimos sin stop loss sin pérdida nueva semana sin pérdida y ganancias de recompra más profit más take profit fue un total del 2071% en la semana no la pasada sino la anterior desde el lunes 9 al domingo 15 porque bueno la semana pasada no hubo señales entonces esta fue la última señal en la semana que operamos 2071% en solamente 6 días muchachos dale apurate si quieres ser premium te repito las señales cross ahora están incluidas en este paquete después van a ser aparte vas a tener que pagar un precio por estas señales normales y otro precio por las cross si quieres pagar solamente una vez sola y tener todo este beneficio rápido porque ahora en octubre en los primeros días mitad de octubre no sé tengo que verlo bien ya se va a curar aparte si quieres ser premium contactame ahora mismo ahí tenés en pantalla me buscas por telegram arroba ahí es el roldán ahí te voy a estar esperando y dándote toda la información que necesites espero que este video te haya gustado vamos con todo vamos al éxito seguimos adelante no paramos no dejamos a veces nos tomamos unas vacaciones porque esto del trading es muy estresante hay que estar analizando todo bueno atendiendo a la gente no es fácil pero así igual tenemos un excelente servicio pero hay que tomarse vacaciones cada tanto así que este bueno espero que ahora si seguimos hasta fin de año vamos a estar con todo sin parar y bueno te espero ahí contactame por telegram dale un fuerte abrazo espero este video te haya gustado nos vemos prontito en otro video chau 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 Chris Gracias por ver el video.